¡Ey! ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Vea a los Vilches Vea a Doña Gretel con corte nuevo Mira, Doña Gretel, tanto tiempo sin ver a Doña Gretel ¿Cómo está? Mucho gusto, perdón, hay que ver aquí a los ojos porque el monitor lo tenemos de este lado pero para verle directamente a sus ojos a sus bellos ojos Ya hasta se me había olvidado ellos Los Vilches Los Vilches son como una especie de sitcom que eventualmente podré escribir el guión Mauricio Ostorga para Teletica ¡Y seguimos con Teletica! Bienvenidos, los Vilches, la familia Vilches Un saludo, gracias por estar aquí de nuevo Con ustedes, los Vilches Ah, no, perdón Don George Vilches también, ¿verdad? También está estrenando corte, ¿verdad? Fueron a la mesa Don Jorge Está estrenando corte Don George está estrenando Ah, muy bonito, muy bonito, sí Oiga, este... Si no me equivoco Vamos a ver, ahí está Noi está acompañada por su mami, ¿verdad? Qué vergüenza porque hubiera un montón de barbaridades que vamos a decir, señora me disculpo de una vez Qué pena, sí De antemano, me disculpo Hoy tenemos a Noi que nos ha traído a otra invitada más a la mamita Entonces... Y ahí tenemos Ahí está Steph que ya nos tiene ahí una hermosa toma de fondo del closet Una hermosa... Siempre puertas Puertas Ese es el encanto, ¿no? Don Gustavo en vez de eso está ahí con una cortina de baño ahí atrás Escuchando The Doors Que ha huevado estar uno en la choza, ¿verdad? Que ha huevado estar uno en la choza y que le estén opinando de las varas Yo por eso siempre... Ah, ma, esa mierda es horrible Sí, Jorge Horrible El que opina sobre la choza ajena, ¿no? Vea Jason y compañía que están ahí y viven ahí en una selva bien bonita Ah, mira sí, qué bonita Sí, la gente Están ahí encerrados en una jaula Y si no me equivoco Kristen Delgado está justamente como espectador del asesinato de Julio César, creo De Julio César Kristen Delgado está ahí como con la muerte de Julio César ahí a la pura par cuando Julio César dice ¡Tú también, bruto! Ah, esa es la cosa que hay atrás No sé, esa pintura creo que la... Sí, esa es una... Estoy confundido Está en el museo de no me alcanzó para ir al museo No, 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 no A mí que me escriban en el chat mejor para definir qué es ese arte que tiene al fondo Estoy como confundido entre como una versión alterna de la última escena Es la escuela de Atenas dice Kirsten Ah, sí, ya, ya, ya Sí, es que la ropa no me coincidía con los romanos propiamente de tú también, bruto Yo he ido al parque de Atenas y no se me hace parecido Para nada De hecho Bueno, en Semana Santa sí se me parecen vestiditos así ¿Qué hice? Ok, voy Pérez en toque Hágale, clic uno de esos Ya Eso es todo Lo que necesito es el chat porque no sé si estás viendo que no estamos viendo lo que está pasando Ajá, ajá Ahí está el chat Vea qué bonito Dice Oiga Pérez ¿Qué pasó con...? Ahí está Arturo Ah, es que no tiene la cámara Debe estar por algún... Ahí está, ahí sí Dice Oiga Pérez ¿Qué pasó con el bigote de pedófilo que tenía? ¿Por qué se lo voló? Madre Es que ese bigote lleva mucha, mucho brete ese bigote que tenía No es que es un filtro de Instagram Hay gente que en serio pensó que era el bigote de verdad Hay una aplicación para cambiarse la cara y ponérsela uno en personajes de cine Tanto en video Hay una... Te da la opción de hacerlo en video o en foto Ajá Esto es obviamente pues de yo por motivo de la religión agarro y me encontré un videillo de Stark cuando hace el último sacrificio con el chasquido pero lo puse con mi cara Eso es bastante... Es lo que llaman un deepfake Ah, el deepfake Pero mal hecho porque obviamente es como una aplicación vos te sacas una foto un selfie la CIA probablemente la inteligencia rusa ya tiene esa información de tu cara Totalmente Pero no importa porque ya tenemos un videito en el que salgo yo como Tony Stark haciendo el chasquido al puro final También hice uno con John Wick Y hice uno que me llamó mucho la atención con Tony Montana de Scarface Entonces son como... Es un video corto seis segundos y sale la cara mía en varias escenas de Scarface cuando está con toda la coca en la mesa cuando está peleándose con Michelle Pfeiffer cuando hace Say hello to my little friend pero soy yo es mi cara y lo más interesante es que no hay mucho cambio No se nota mucho el cambio Madre medina Porque ambos estamos parecidos Suena muy mal No Que vos lo digas Ahora le paso el video para que lo vea Vea yo lo que quiero mostrarle es que puta weón espérese para ver Madre es que me pasaron una foto de tu Doppel ¿Cómo se dice? Doppeldanger Creo que es Doppelgangbang algo así Doppelgangbang Eso es cuando se hace un gangbang pero con el doble de uno Doppelgangbang Doppelgangbang Madre No sé no sé dónde dónde está esta mierda puta que mal que mal No que feo ser boomer Sí Que feo decir yo quiero compartirle a la audiencia esto pero cómo ¿Cómo es? La forma de compartirle a la audiencia que le voy a tener que hacer así Con esta foto ¿Cómo es la foto? No me acuerdo Madre lástima no me acuerdo cómo era ¿Cómo se llamaba el Madre? ¡Aquí está! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Vea, Madre Ajá Se lo mostramos a la gente ¿Será que lo ve? Sí Acercarlo un toquecito es más ¿Sabes? Porque Mr. Camarógrafo lo tiene ahí como Y si no lo ponemos en la en la A ver No No se ve Lo voy a compartir en la Bueno, la cosa es que Bueno, ahí se ve más o menos el que está como tratando de enseñar el escote, ¿verdad? Ajá, ajá De ponerlo como inclinado para que el brillo no Dice que ese es tu doppelgambang Doppelgambang ¿Y quién está convencido de esa De esa característica? En el de la paja se llama Este maestro se llama Me imagino que en la versión editada vamos a obtenerla Walter González Está, no, no está No está, no está Sí, sí, sí ¿Y quién es el el caballero en cuestión? El caballero es un pajere No, no, no el doppelgambang Verás que no se dice que se llama se pone soy fotoman Soy fotoman en Instagram Ajá, exactamente De ahí suena como un fotógrafo, ¿no? Yo creo que está haciendo un cosplay tuyo, man porque ahí todos los demás están disfrazados, man Vea, por ejemplo ahí hay un Luigi Hay un Luigi ahí Hay un este Jason Jason, ajá el asesino Jason y después está y estás Ay, a la par de Luigi y Jason Fue puña El maestro se disfrazó de Medina Qué bueno Bienvenidos a la paja nocturna Me faltó saludar a Fío la pacallense Hola, hola Fío pacallense Y a su vaquita Desde los rincones más recónditos de Pacayas Qué bonito que esté ahí Pacayas se llamaba el mercado de, ah no Pazocas era el mercado ese que se fue el carajo ¿verdad? Pazocas Pazocas, sí Era el Paseo de la Vaca que era un mercado Eso Que se llamaba Paseo de la Vaca No, no, no en Pazocas No, Pacayas es de donde vive donde viene Fiorento Sí, yo sé pero no sé por qué siempre relaciono Pazocas con Pacayas No sé si hay un Pazocas o había porque ya Pazocas ya No, no había No había Ya Pazocas pasó a mejor vida viste que ya no Qué madre Ya no no salió más ya se fue Sería muy raro que alguien dijera Madre Sí, sería como un juego de palabras como vamos al Pazocas de Pacayas Al Pazocas de Pacayas Sería como una buena canción para Brian Ganosa Madre deberíamos escribirle esa letra Vamos al Pazocas de Pacayas Vamos al Pazocas de Pacayas con mi Doppelgang con mi Doppelgang Pérez súbale a esa vara ¿a esa vara a qué se refieren? ¿el volumen de Pérez o qué? Súbale a esa vara el volumen mío está muy bajo ¿será que lo escuchan muy bajo al señor? pero bueno aparte de que no es como muy diestro para hablar con tonalidades como le podríamos decir para no ofender masculinas con energía ahí quedó demasiado vigor esa palabra me gusta a mí vigor oiga pero pero porque usted ya le subí sí me di cuenta madre estoy un poco no quedó muy alto gente ahora resulta que está muy alto vea lo importante es que lo escuche la gente a usted si usted se escucha muy alto usted ahí verá como así yo no estoy hablando porque usted se debe al público estoy hablando justamente por la gente tal vez la gente me está escuchando muy alto no dice que así está bien dice Kendall y si Kendall dice así está bien yo le creo ah él es técnico de sonido obvio Kendall es el técnico oficial de sonido en Zoom no sabía que es una nueva carrera la venden en doméstica técnico oficial de sonido en Zoom esos cursos que se inventan un curso nuevo cada semana entonces ahora va a decir técnico de sonido para configuraciones de conferencias teleconferencias en Zoom en este curso de doméstica porque siempre son o mexicanos o españoles en este curso de doméstica aprenderás a configurar correctamente tu aplicación de Zoom para tus conferencias ya te puse ya lo puse ahí soy un técnico especializado y siempre es es arme ah bueno aquí está vamos a ver cómo lo hacemos voy a tratar Jason usted sabe mientras tanto mientras usted le da yo le pregunto cosas a Jason no pues tranquilo yo soy multitasking yo si puedo continuar pero háble háble Jason esas matas ahí a cuánto las tenés las macetas que están ahí quiero una de esas no puede haber un pobre ser humano con plantas porque automáticamente son de moto eso tiene que ser un vivero yo no estoy de mi mamá ¿cuánto vale? la mata es de mi mamá la mata es de mi mamá no conocía esa especie bueno en cuanto las vende su mamá oiga eso es el precio no sé no sé qué están muy bonitas esas matitas ese vivero que se tienen ahí vea ah este no se dice este Juan Pedro Corrió esa es la traducción al español y su y su pantalla verde claro él es maquero igual que usted ah no obvio o sea nosotros somos completamente sabemos sabemos lo que es este lo que se llama pues gastar mucha plata en productos que te ponen a sufrir ¿verdad? eso es básicamente lo que ocurre cuando se tiene mac ¿verdad? tenés algo se te jode algo de mac y los desgraciados ya no son tus amigos sino que ahora son virtuales asaltantes que van a buscar mil maneras de sacarte plata se le jodió la pantalla como me ha pasado a mí se le jodió la pantalla a la laptop necesito cambiarle la pantalla a la laptop sí bueno solamente técnicos especializados de Apple y vale 450 dólares la pieza más la traída más la instalación porque es garantía y todo luego te das cuenta que uno puede comprar la puta pieza por Amazon y a punta de videos de YouTube instalarlo uno solo pero no le dicen eso porque los madres quieren que uno dependa de ellos son realmente un novio codependiente los técnicos de Apple sí lo que pasa es que aquí tengo la foto tiene su ahí lo tiene sí aquí tengo la foto si quiere la comparto para que la audiencia la vea pues un poco mejor ¿verdad? compártela para que la audiencia ah madre pero que maravilla a ver que maravilla la tecnología para ponerme a la par para ustedes que ustedes que vea vea las caras vea las caras de sorpresa por ejemplo vea la de Eduardo está frío ¿qué tengo que hacer? enseñar el pechito pero no te ¿qué dice ahí? papi ese es el nombre dice papi oiga pero está está igual no le da vergüenza con la mamá de Noida uy perdón sí es cierto disculpe este mae perdón es que hoy hace frío hoy ha estado lloviendo y hace frío oiga pero ese huevón parece que está esa es la versión tuya si vos trabajaras como en una construcción porque el mae está como fit sí 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 pero no se ve como fit de gimnasio sino es fit como de levantar bloques ese no ese tiene pinta de que es de Japdeva de Japdeva sí sí que está ahí de estibador mae yo creo que ese mae sí nos escucha mae me parece que ese mae pues ojalá de un saludo para Soy Fotoman ¿verdad? para Soy Fotoman Soy Fotoman ¿verdad? espero que sea qué guapo que sos decíle qué guapo qué guapo que sos Fotoman ¿sabe qué sería interesante? que si es fotógrafo Fotoman me saque fotos también ya que estamos en eso claro y Fotoman me saca fotos entonces ya quedamos como que Fotoman sacó la foto del doppelgambang como una como una fotocopia se parecen muchísimo es una fotocopia ¿estás seguro que no sos vos? no 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 y que estabas haciéndote pasar por foto yo no he estado nunca en fiestas de Halloween disfrazado de estibador de Japdeva entonces no 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 nunca he sido yo he sido de todo yo he sido varios disfraces de Halloween yo he sido Charlie García ajá he sido monje clásico Luis Alberto no monje franciscanito ah ok ok como como San Francisco de Asís más o menos he sido mormón que es uno de mis favoritos ese es fácil porque nada más ese es de mis favoritos no tomar café y conseguirse un novio no de hecho yo pequé porque porque yo tomé café la noche ah no mormón de no mire claro es como disfrazarse hindú y comer un bistec o no tomar café y tener y tener muchas esposas esa es otra opción no más bien los mormones tienen muchas esposas por eso ah bueno ok sí 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 disfraz ya buscaron a fotoman cuidado no 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 acosen a fotoman porque luego no es figura pública y ustedes están ahí todos este stockers no yo creo que sí es porque esa esa cosa es como como es algo de foto o o forex o algo o bueno si es de forex yo no quiero saber nada de eso que te convierte en figura pública que te convierte en figura pública un post un post ahora cualquiera que haga una en post vacilona en redes sociales o algo ya automáticamente se vuelve famoso no no famoso no bueno viral ya sea para bien o para mal figura pública o sea que decía algo inapropiado en twitter te van a comer el rabo un montón de personas y van a averiguar donde trabajas para que te despiden y te cancelen entonces ya eso te hace famoso sí 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 o el pobre mae parece que el pobre mae de la piedra de la piedra el mae de la piedra de quien quiere ser millonario y se hizo famoso y el reguero de trolls ahí averiguando donde trabajaba para ir a joderlo y todo o sea eso es tristemente era cualquiera se puede hacer famoso por las razones erróneas incorrectas bueno entonces no me contestaste la pregunta de qué lo hace a una figura pública qué lo hace a una figura pública o sea como que digan tiene que querer yo tengo derecho a hacer esto con usted porque usted es figura pública bueno tiene que querer o sea tiene que ponerse alguna característica en sus redes sociales figura pública sí sí no tanto figura pública porque por figura pública se entiende cuando dice comunicador emprendedor empresario todos estos bombetazos de forex este líder se dice en líder no sé billonario futuro billonario futuro billonario emprendedor motivador comedor de dátiles exacto estibador fotógrafo de estibador yo creo que eso es lo que hace fotoman fotoman es un fotógrafo de estibadores de Javdeba él saca fotos a los qué chida oiga porque nadie le saca fotos a los más cuando están poniendo las cajas de banano y los grandes containers la última foto que sacaron de eso fue en el billete de cinco colones exacto ya necesita ser actualizada y no fue foto fue pintura chiste más fino ese fue fino y saldría mejor si no le hubieras echado flores a ti mismo de inmediato después de decirlo es que usted yo había hecho eso si hubiera dado dos horas dos horas para que el chiste ese era tu trabajo pero no automáticamente qué bueno me quedó verdad me salió bien el chiste verdad y usted lo echa por los suelos porque no debió haberlo hecho entonces alguien tiene que pegarle una regañada apropiada bueno ya se acabó al ser en punto las 7.30pm yo diría que arranca porque la vez pasada se nos fue una hora antes de empezar y cuando yo estaba editando el episodio me di cuenta de que ya llevamos 45 minutos y estaba entrando apenas la entrada de la música lo cual me puso a pensar esto solamente esto es inaudito esto no puede seguir pasando no porque porque vos sabías que en Estados Unidos cuando hay una serie hay ciertas cosas que las series deben cumplir y una de ellas es que la intro de la serie tiene que aparecer en los primeros 5 minutos por si acaso vos querés hacer como una breve intro antes de que aparezcan los créditos y toda la parte de la música y presentado por el elenco que eso es por ley tienen que ponerlo hay una regulación que tienen que poner el elenco los actores el director guionistas y solamente se tomó una excepción para Ozymandias el episodio emblemático de Breaking Bad en donde los créditos aparecen hasta avanzados ya casi que los 10 15 minutos de la serie porque el director quiso que quedara toda la primera escena del asesinato de Hank en el desierto y Walter jalando con el último estañón de plata que le queda entonces para eso tuvieron que pedir permiso para que los créditos de Breaking Bad quedaran hasta super avanzado o sea nosotros no somos Breaking Bad no para que pongamos todos los créditos en la introducción 40 y resto minutos después si 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 y no hubo una sola buena razón para que se extendiera ninguna simplemente que se empezó a hablar con desorden y sin estructura ni nada si y esto no puede seguir así porque uno se debe a un sindicato no exactamente y nos llamaron la atención de arriba si de aquí existe un ente regulador de podcast o será parte del MISIT también del Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones no puede haber un ente regulador de podcast ahorita ahorita yo estaba estaba como en el asunto de que nosotros somos una corporación que hay una junta directiva de la paja nocturna tenemos un edificio ahorita se mete el gobierno donde estamos donde ahorita es hay muchos podcast aquí yo creo que vamos a empezar a regular a hacer un pequeño y a cobrar un 10% usted sabe un sindicato de podcast si en los sindicatos corrientes la gente no para de hablar imagínese un sindicato de podcast pregunta Arturo no era la paja la que se encargaba de regular los podcast eso es cierto en algún momento nos tomamos esa atribución regular ya involucra un brete de tener que escuchar todos los anteriores y decirles que hacer y es una pereza yo no quiero hacer eso lo que pasa es que ellos regulan su contenido basados en todo lo que tiramos nosotros si eso es también conocido como robar ideas plagiar pero o hacer o tributar las ideas digamos hacer tributo para no decirles feo hacer una cita una cita de nuestras ideas un quote hacer un quote textual no están copiando eso no es copiar pero however nosotros no estamos regulando los ellos se regulan a costa de nosotros entonces ahí lo que pasaría sería que no el estado se va a meter el estado eventualmente se va a meter a tratar de cobrar un impuesto y a poner ahí límites probablemente se meta la big o e insiste la big o si y que si los podcasts se hacen los domingos hay que anunciar que se hacen las misas en teletica los domingos en la mañana y así se va a meter se va a meter con APA los podcasts dice hay que citarlos con APA bueno casi lo logramos casi llegamos al minuto 30 pero ya nos pasamos 35 ya casi ya ya y al ser los 35 minutos de arrancado el programa que probablemente se editen a 15 estos son los titulares de ah no así no era con el presente informativo William Shatner fue al espacio con besos Jeff Besos si ah ok yo pensé que era que se fue al espacio Shatner con besos ajá sí personas preocupadas por Shatner temían que el vuelo al espacio fuera como su carrera televisiva primero Star Trek y luego Rescate 911 ajá qué bueno verdad puta chiste más elegante es buenísimo protocolo de concierto de Coldplay no permitirá reventa de entradas lo que sí promete el concierto es un aumento de la venta de almohadas ese también fue él por cierto iglesias quedan exentas de pedir código QR de vacunación mientras cumplan aforo y distanciamiento amén verdad se pretende que la salud de los asistentes esté respaldada por el mismísimo Jesús que debe tener tiempo libre ya que no está trabajando en el cambio climático objeción de conciencia no aplica para oponerse a vacunas contra el COVID-19 en el sector público la objeción de conciencia como es llamada derecho a la estupidez aplicará para otro montón de babosadas menos para cosas que atentan contra la salud pública España no se disculpó por la conquista el gobierno español no pidió disculpas alegando que Cristóbal Colón era italiano ahora verá con la mano sin embargo la paz nocturna presentará la asamblea un proyecto de ley para cambiar el nombre a nuestra moneda Colón y ponerle algo un poco más moderno y que haya desencadenado menos muertes COVID en varios países han quitado las estatuas de Cristóbalito como lo llamaba Vox Boni lo cual ha provocado una devaluación del Colón José María Figueres le dice a sus sobrinos que le devuelvan los bienes a la mamá la acción hizo que muchas personas dejaran de sentirse culpable por ser malos tíos los sobrinos de Chema le respondieron que ellos devolvían los chuicas si él devolvía la plata de Alcatel y la vida HP y esto es La Paja Nocturna vital antes de dormir con Pablo Pérez y Javier Medina humor inteligente para público inteligente si una de dos La Paja Nocturna si nos escucha en otros países no es lo que parece y esto viene siendo La Paja Nocturna Uno aquí cantando así bonito para que suene para que suene operático Dormir 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 Muchísimas gracias esto es La Paja Nocturna con un hermoso público desde cada uno desde sus casitas desde casita como dicen en Telemás y en Multimedios y en todos esos lugares tu cara me suena para cada rato Edgar lo dice solo que Edgar lo dice bueno todo lo que está en su casita para que todos vengan aquí en Teletica eso es básicamente siempre sonriendo es mi imitación de Edgar oiga pero weón le queda muy muy bien eso es lo que ya lo he dicho varias veces si yo eventualmente cambio de opinión y decido ir a Tu Cara Me Suena lo haré con condiciones muy específicas y una de ellas es que yo escojo quien sale o sea de quien hago y en ese caso sería que yo quiero imitar por ejemplo a Mauricio Hoffman ajá quiero hacer o sea póngame cualquier canción encima tienes que cantar una de Lucero si canto Lucero pero no voy a ser de Lucero voy a ser de Nancy Dog tienes que cantar como ya dije Diego Verdaguer si pero voy a ser Pablo Montoya y así oiga mi plan es hacer algo así como como Ilia Curiacian de Valderramas ajá pero como Edgar Murillo si yo fuera la Big O definitivamente permitiría eso es más no lo permitiría lo exigiría a la Big O para ganarme para ganarme a la Big O le diría que voy a imitar al padrecito de las obras del Espíritu Santo mae ahí se queda y le digo que voy a cantar la canción de la mascarilla que es facilísima pero no y no canta una mierda porque es un padre no es un cantante ya tenés el disfraz y ya tengo el disfraz usen mascarilla COVID COVID que no sé cómo es la canción no yo tampoco es una mierda yo no no veo radio menos misa y si fuera menos misa radio en la que pasen misa Ilia Curiaci como Edgar Murillo ajá sería como mi nombre es culero con soy cruza de potrillo y de perra cuando camino por las calles de mi barrio me dicen cuidado con la fiera ella va a ser más fácil se va a enojar tanto este me va a decir esto y sabe por qué lo va a ver porque yo se lo voy a pasar para verlo enojado estoy en alerta de lo que haces cuando te muestras es mejor que no te atraes soy guita chaco mi querer full vato no te hagas el macho que mis palabras te machaco abarajame la vaguita la vaguita la vaguita bueno esperamos que ustedes hayan disfrutado con estos chistes un poco internos es interno sí porque nadie además dejemos de estar hablando tu cara me suena porque estamos compitiendo en vivo con tu cara me suena que está siendo transmitida estas horas no es conveniente estarlo utilizando estarlo mencionando porque después la gente se acuerda es incitar a la gente ya don Jorge se fue a ver tu cara me suena al otro tele sí, sí, por eso ya dejó a doña Gretel ahí y don Jorge está en el tele de la frachosa oiga ahora que veo ahí que tienes un certificado de vacunación que espero que no haya sido sorpresa que lo tenías ahí para rajonear soy oficialmente damas y caballeros y espero que ustedes en el futuro también lo pongo bien lejos para que no me lo puedan escanear soy oficialmente damas y caballeros un miembro del grupo de los que tienen la marca de la bestia como le llaman los 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 conservadores lo que te iba a decir es que mae que no no nos ha dado chance porque no estábamos al aire de comentar la maravilla de la entrevista de Italo Marenco cuando le pregunta a una cuando está una señora y un chamaco vacunándose que el Italo Marenco se le acerca al chamaco y le dice él se le acerca a la señora y le dice vino con el grandote hoy verdad y la señora le dice no 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 es mi grandote es mi esposo ah si si eh vi el miedo ahí el mérito es Italo Marenco maje que tipo tan frío maje para reacción maje te juro que yo exacto ya lo que ocurre con esa pareja que todos tenemos claro que en el amor no hay edad y en los intereses económicos tampoco ahí el ganador es Italo Marenco porque ese hombre reaccionó peor o sea ese hombre reaccionó como se reacciona cuando cuando explota una bomba atómica y y él no quiere mostrar reacciones fue así y lo admiro mucho claramente copió las habilidades histónicas de su padre en una situación de esas yo pienso que yo me pongo yo me pongo tan nervioso que más bien sobrecompenso la situación y le empiezo a hacer más bien preguntas incómodas le creo o sea yo quedaría así como ah ah su esposo y que le pone bonito el chamaquillo y que y le aguanta le rinde le rinde el carajillo y como fue el juramento en la boda o sea prometes amarla y respetarla por el resto de su vida oh y la señora diciendo y si no pa' qué ya y si no pa' qué de verdad muchachos eh eh sí ¿sabes qué me hubiera gustado que la entrevista le hubiera hecho Víctor Carvajal que le hubiera hecho para que ah entonces esta es la sugar mommy y tal ya para que el madre siga con su estilo con su estilo de hacer humor y eso le hubiera costado menos problemas que lo echan de repretel pero no estaba en repretel todavía bueno sigue sin estarlo pero si hubiera estado en repretel se lo vuelan de ahí sí no pero él pensó que estaba en repretel por eso el comentario ah sí sí bueno y contanos ok contanos qué pasa ahora sí ya ok quiero compartir mi experiencia mi experiencia es la siguiente recién vacunadito con la primera primera primerísima dosis yo llené toda la información en el edus porque me apuré a suscribirme al edus antes de que se viniera la estampilla de gente queriendo inscribirse al edus que es lo que pasa ahora sí 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 y luego cuando puse la segunda dosis igual reviso y estaba mi información actualizada y casi que a los ocho días exactos que me habían dicho que había que hacerlo llené el formulario online con la misma información que ya de por sí venía en el edus pero yo me imagino a la gente de sistemas de la caja viéndote entrar de primero en el sistema y odiándote no por qué así que el ma entra de primero en el sistema y uff no cero más bien dijeron que he dicho los ma desagarran la madre y dicen vea mai no acabamos de darle enter y vea no me diga Medina otra vez sí sí porque lo hice cuatro veces de hecho tengo cuatro correos que me llegaron en una distancia de cinco días y porque yo como que agarré lo último último antes de que colapsara el sistema como ya está colapsado ahora porque todo mundo se está metiendo a sacar desesperado el certificado yo lo saqué a tiempo como si siempre estuviera a la vuelta de la esquina pues sí sí verdad como si nos quedara a ver la vuelta la prensa tampoco ayuda porque la prensa se pone a decir certificado será obligatorio para poder entrar a comercios a sitios públicos a centros comerciales claro asustan a todo el mundo porque todo el mundo entra en pánico diciendo oh dios como hago para ir a comprar mi comida me voy a morir voy a sacar ese certificado para que me lo empiecen a fabricar desde ya la gente piensa que es un certificado ahí no pero pasa lo siguiente eso que estás haciendo es que lo tienen que cincelar ajá póngale que sí metafóricamente porque son sistemas de cómputo y tecnología hechos por la caja pero el sistema es súper súper tedioso lo lo hacerlo es tedioso pero es menos tedioso que ir a hacer una fila vos tenés ya 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 hicieron que la gente descargara la aplicación de Ledus ya hicieron que la gente se inscribiera los que no tenían correo electrónico todos los que tienen adultos mayores la abuelita y todo que no tiene correo electrónico había que buscar hacerle un correo electrónico inscribirlo ahí en el caso tuyo que te pasó lo de que sí pero tiene que llamar o tiene que apersonarse personalmente a una de las sedes de la caja para que actualice esos datos que no es cierto eso usted lo puede hacer debería hacerlo alguien remotamente para evitar contagios de COVID totalmente de hecho para eso es la automatización sí 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 entonces ya pasamos por lo tedioso de la Ledus mucha gente tiene la Ledus ¿por qué no incluyeron en la Ledus en una actualización un botoncito que diga pedir certificado a mi correo electrónico pam así como cuando vos compras unas entradas para ir al cine ajá y compras las entraditas y te sale la vara es más hasta para las entradas de la paja es más fácil el procedimiento ¿en serio? y el procedimiento solamente uno solo entonces te sale te mandan un link tienes que llenar este formulario pero para que este formulario si ya mis datos están en en el Ledus hay que llenar ese formulario una vez que usted llene ese formulario le va a llegar un código que es el número de solicitud suya y luego dice ahora con ese número de solicitud manda un correo electrónico a esta dirección que es larguísima vacunación COVID ministerio de salud GOCR bla bla 401 larguísima la condenada dirección en la que hay que adjuntar aparte del numerito de la forma que acabo de llenar online que en teoría eso ya debería ser todo pero no tengo que mandar un correo con copia escaneada de la tarjetita de vacunación no copia de la cédula no y una declaración jurada que también tiene que escanear y presentar porque tiene que venir con su firma porque usted no tiene firma digital no ¿cuántos pasos he dicho? yo creo que llevan como 5 pasos hay que agarrar hay que tomarle foto a todo ese montón de chunches y le hablas en el archivo tengo en la compu una carpeta que dice procedimiento vacunación de certificado no puede ser en el que escaneé la cédula escaneé la tarjetita por los dos lados porque tiene que venir el frente donde desaparece el nombre y abierta donde aparecen las dos dosis vea lo que dice Kirsten 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 delgado yo saqué el mío por link del ministerio de salud y en ese mismo momento lo tuve en línea bueno salvado es verdadero Kirsten delgado si porque si fue uno ahí que te mandaron de mercado libre puede ser ahí y te cobraron 20 mil pesos no creo que si ah no si dice maesí maesí esa fue la respuesta de la caja Kirsten hable porque porque si no la voz ya va a quedar va a quedar maesí Kirsten si no habla la voz ya va a quedar así cada vez que lea algo la vamos a leer así sí Kendall dice que yo que él hizo eso mismo cuánto tiempo le tomó Kendall cuánto cuánto más fácil que hacer eso que hizo Medina yo lo hice un viernes y a la semana siguiente para mí que usted los maes de la caja lo trolearon y le pasaron todo o sea le hackearon todos los niveles la comunicación y le pasaron eso para que usted lo hiciera de esa manera yo lo que sé es que yo seguí las indicaciones que mandaron en todos los comunicados oficiales del ministerio pero para pero puede ser que estuvieras viendo otros comunicados y que toda la caja se hackearon el sistema solo para trolear no porque el comunicado me llegó por un adjunto de pdf de un grupo de whatsapp y cuando han llegado varas falsas en grupos de whatsapp o sea a mí me sigue yo respeto los procedimientos a mí la policía me dice esta zona está cercada porque estamos haciendo un protocolo vaya por otro lado yo me voy por otro lado y por qué y una solo una pregunta por pura curiosidad ¿por qué lo imprimiste? para enseñárselo a todo mundo porque no lo iba a poner como una imagen ahí toda puesta para que la escaneen y falsifiquen mi datos no fue que lo pediste por correo ¿verdad? para que te llegara impreso me llegó al correo yo lo imprimí y pongo una muestra al correo postal no no lo que voy a hacer es que voy a recortar este pedacito donde viene el código QR lo voy a emplasticar o lo voy a se lo pegás aquí a la parte de atrás del celular en caso de que un día me dé pereza no lo que tenía pensado era tatuármelo tatuármelo para ya para terminar de joder a todos los maes de la marca de la bestia me dicen maes si van a hablar con lo de la marca de la bestia mejor démosle sabroso démosle un buen tatu quiero tatuármelo en el plazo don Jorge dice que en 5 minutos lo tenía él que pasa maes en serio si maes yo por eso yo por eso yo por eso me espero hacer estas varas como al final para ver como le fue a uno como le fue a otro siguiendo el procedimiento y al final busco el procedimiento que más rápido me lleve al asunto y voy ahí es como comprar tecnología de punta usted no tiene idea como yo evito gente como usted de esos que para todo es más yo mejor me espero y voy a ver como le va a todos los demás verdad no me voy a vacunar todavía entonces me espero como 6 meses o 3 años a ver si nadie se muere de esa vara entonces ya después me vacuno yo y el certificado mejor me espero a ver como está la cosa y ya cuando ya esté todo vea lo que vea los que son como ustedes esa es la voz de los agazapados los que son como ustedes son los mismos que hacen voy a comprarme el último celular con la última tecnología la tecnología de punta ay no me sirve el celular porque será porque nadie lo ha probado tiene un montón de fallos necesito hablar con la gente una cosa es un celular otra cosa es una vacunación para parar una pandemia y ver si podemos volver a la vida normal otra vez pero yo no estoy hablando de vacunación yo me voy a vacunar mañana o sea yo ya ya a qué hora para calcular a ver si lo logra no sé mañana voy a ir a solicitar la cita posiblemente la van para el martes y posiblemente por ahí de principios de noviembre estoy haciendo ese trámite cita ¿quién necesita cita a estas alturas? usted va a cualquier lado en cualquier lado vacunan ah no sé entonces de mañana seguro me vacunan de una vez usted va ahí nada más porque ahí ya no hay filas no es que nadie se está vacunando por los antivacunas pero sí pero otra cosa que noté es que alguien está haciendo llaveros qué hijo de puta idea más inteligente llaveros que vengan con su código en caso de que usted no tenga el teléfono el teléfono se le joda o se lo dejó cargarlo en el teléfono se te descarga exacto no tiene batería y necesita entrar qué pasa si le robaron el teléfono en un asalto y usted tiene que ir a un bar tiene que ir a una comisaría pero a una comisaría no le dejan entrar porque no tiene el código QR y dice iré no tiene el certificado para saber de que usted está aquí es que me acaban de robar el celular bueno también tenía guardado entonces ahí se saca el calzoncillo el código QR que tenía guardado ahí para poder entrar a la comisaría y poner la denuncia y poner la denuncia claro claro no va a decir más es que yo el código el otro código QR impreso lo tenía en la billetera y saqué esa entonces ahí me la robaron también por eso yo tenía pensado tatuarme si te lo tatuas ahí para que si ahora no es por darle la razón a los conspiranoicos religiosos ajá pero vos has visto todos los más que publican mil citas bíblicas del apocalipsis y como la marca de la bestia va a separar y va a separar la humanidad y empiezan becerros obedientes de satán a ponerse la marca de la bestia no es por darle la razón pero más si estamos en el año 2021 y el gobierno empieza a decir hey vean todos tienen que andar con este código QR para usted puede no andarlo usted puede no andarlo pero no no entrar a ningún lugar pero va a quedar segregado del comercio en general no le puedes pedir a la gente un pensamiento un accionar muy racional que digamos cuando encima les tiran esto la paja nocturna humor inteligente para público inteligente oh wow vieras que bien que se está poniendo HBO Max en serio está muy bien últimamente como que se pusieron las pilas porque vieron que Netflix se les fue arriba con Seinfeld vieron que Disney Plus sigue para arriba para arriba y Fox bueno Disney Plus sacó Star Plus que es de Fox y se unieron la competencia por el streaming está bastante fuerte y como que HBO Max se puso así como que así así entonces han agarrado todas las películas que en su momento han producido por medio de Warner Brothers las han metido han metido montones de contenido infantil para jalar a toda la gente que tiene Disney y han metido películas que no se encuentran en ningún otro lado entre esas las de Tarantino las de Tarantino no sé si por ejemplo Pulp Fiction tiene como un año casi un año de que no aparece en Netflix al menos en el Netflix nacional de Latinoamérica no estaba Pulp Fiction hace rato que no está y me la encontré ayer en HBO Max ¿cómo te fue con Pulp Fiction? ¿te disfrutaste la parte de...? lo irónico es que justamente faltando como una hora antes de que terminara vi un reportaje en el que le preguntan a Quentin Tarantino por un personaje por el que nunca se supo nada después de Pulp Fiction esto va para los cinéfilos muchos recordarán la infame escena en la que Butch que interpreta a Brurus Willis se está pegando con Marcelus Wallace porque Marcelus Wallace lo está buscando porque pasó lo de que Butch el boxeador se hizo el tonto con un trato en el que tenía que dejarse perder y obviamente más bien termina ganando la pelea de boxeo para ganarse la plata de la apuesta de todas las apuestas entonces Marcelus Wallace lo está buscando y cuando lo está pegando en esta compra y venta luego llega este otro Mike cuyo nombre no recuerdo verguea a los dos los lleva al sótano y llama a Zed Zed es el policía que es un degenerado pervertido que lo que quiere es violarse a los dos porque eso es lo que le gusta a este policía en el sótano de esta compra y venta eso es contenido que ya habíamos tocado porque habíamos hablado del teto el lelo el lelo pues la vara es que a Quentin Tarantino le preguntaron ¿qué pasa con el lelo? ¿qué pasa con el lelo? ¿qué pasó con el lelo? le preguntaron que en la ficción ¿qué pasó con el lelo? ¿quién era? en la trama nunca sabemos qué pasa con el lelo porque lo último que sabemos del lelo es que Bruce Willis está amarrado Butch se desamarra y el lelo que lo tienen ahí nada más vigilando no lo matan no lo matan no Bruce Willis lo noquea lo noquea nada más le da un puñetazo lo noquea y se va ¿verdad? ahí queda el mae ahí nada más pues la historia que cuentan con el lelo es de que según cuentan como al poco rato Marcelo se queda ahí con Seth porque va a proceder a hacer varias torturas a Seth cuando Bruce Willis se va ¿te acuerdas? después de liberar a Marcelo lo cual hace que hacen un pacto entre los dos de que ahí queda todo ¿verdad? no pasa nada le perdona la vida y le dice que se vaya de la ciudad y ya y lo que cuenta Tarantino es que aparentemente el lelo después de ver a sus amigos muertos o el otro en proceso de decide mejor ahorcarse ahí mismo aprovechando que estaba colgado con la cadena esa es la historia de Tarantino pero lo más interesante es que otro periodista le pregunta a Tarantino ¿pero qué pasó con el lelo antes? y le dio otra historia entonces ahora viene The Lelo Begins ah ¿de dónde salió el lelo? ¿de dónde salió el lelo? ¿de dónde venía? ¿de dónde venía este mae que tienen con una máscara de sadomasoquismo y con un traje de cuero y lo tienen guardado en una jaula y ahí lo tienen guardado para varas de sadomasoquismo Lelorígenes Lelorígenes entonces quieren hacer le están pidiendo a Tarantino que antes de que se retire como el mae planea retirarse cuando cumpla 60 años creo 65 que le están pidiendo que haga un Lelorígenes de Lelo ¿de qué pasó con el Lelo antes de los acontecimientos de Pulp Fiction en el que el mae está completamente guardado ahí le preguntan a Tarantino que qué pasó con el Lelo antes y el mae dice que aparentemente era un mae que andaba haciendo hitchhiking simplemente un viajero que andaba por las calles ahí pidiendo aventón en carro ahí viajero y que en algún momento lo agarró Seth como policía y lo llevaron ahí y entre tanto tiempo guardado y aplicándole sadomasoquismo el mae simplemente se acostumbró terminó sabía que su futuro era ser la mascota ser un Lelo ser de ser de Gimp que dicen el Gimp en inglés oiga qué fuerte y en español era oye trae al Lelo creo que está dormido pues es un buen momento para despertarlo ¿no crees? trae al Lelo entonces es eso entonces me puse a pensar en qué otros personajes de cine me gustaría saber su origen del cual nunca supimos nunca nunca supimos de dónde venía ¿a quién se le ocurre que sería Silón ver el origen? es que yo creo que de todos así divertido así ninguno pero me gustaría ver el origen de House yo estaba esperando una serie ¡ah! el Doctor sí yo estaba esperando una serie que era como Doctor House cuando estaba en la en la escuela de medicina cuando el Tata se lo llevó para Japón y toda esa vara me parece que podría ser decente una serie con House en ese en ese tiempo bueno también hay una cosa muy interesante que se abarca en las películas de John Wick los orígenes del Chapulín Colorado también dice que es los orígenes de Don Ramón sería interesante ver a no yo preferiría a Don Ramón porque Don Ramón es más misterioso por el hecho que nunca se sabe en qué trabajó qué hizo quién es la mamá de la chilindrina no sabemos si la chilindrina es de él ajá el más viudo exactamente qué sabemos de la tal vez agarró a la chilindrina por la pensión tal vez exacto de viudo exacto hay muchas cosas y la chilindrina no era de él esa es una oiga sería Tonis también la historia de Federico Padre el papá de Kiko de Federico Padre que solamente sale en un episodio que es marinero ajá el famoso capitán de un barco y que es devorado por un tiburón sí seguro el más es devorado por un tiburón sí de ahí viene el chiste descansa en pez que dice Kiko ajá posiblemente lo podríamos ubicar en la en en podríamos ubicar ubicar el final de Don Federico en la como el principio de la película tiburón y hacemos un cameo sería un un chavo verso un chavo verso sí pero lo tiramos con tiburón y hacemos un cameo con el chief va a ser un problema convencer a Spielberg que dirige esa escena pero podría no 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 nada más le pedimos los maes tiburón ese mae va a soltar los derechos va a soltar los derechos y ya cambio de opinión yo quiero Don Ramón Begins ese puede funcionar y quiero que el personaje para rendir honor a su familia lo haga Christian Castro así mae su sobrino directo esa es una buena esa es una buena idea Christian Castro haga Ramón Begins y que nos hable de otra cosa muy interesante la que no se sabe nada salvo las fotos su pasado de boxeador su pasado de boxeador es muy importante hay demasiadas cosas de Don Ramón que no sabemos que fue boxeador que como aprendió a ser albañil que como toca guitarra sería interesante también que haya conocido a Don Federico probablemente conoció a Don Federico y no se dio cuenta antes exactamente probablemente conoció a los papás del chavo probablemente es el verdadero padre del chavo porque el padre era mujeriego oiga oígame esto esto es una buena serie mae esto esto es una estupenda idea que claramente se la van a pasar alguien en Teletica y Mauricio Astorga va a terminar haciendo un puto guion todo predecible cargado de personajes predecibles estereotipados y va a cagarla que sustio mae saludo para Mauricio Astorga mae pero si vas a hacer eso pero va a pasar la paja nocturna no nos casamos con nadie pero le tiramos a todos polémica polémica tal vez para ponerlos en contexto a los chicos hay una actualización a propósito del caballero que se metió el el cable USB que se conect digamos que conectó su uretra conectó su uretra con su vejiga hizo su uretra tipo C si conectó la uretra con la vejiga y se trató de transmitir datos urinarios aparentemente se le entrevistó al caballero en cuestión que no es un señor es un adolescente es un adolescente el cual respondió de que lo hizo porque quería medir la longitud de su uretra no puede ser esa fue su su declaración oficial de que el mae quería cambiar quería medir qué tanto le medía la uretra cuánto le llegaba y que lo único que se le ocurrió fue usar un cable USB cuya medida ya conocía este cable mide metro y dos claro entonces yo voy a agarrar este cable de 1.2 y si me cabe todo significa que mide 1.2 si no cabe todo esa es como la si no cabe todo tendré que usar una regla y ya después tiene que agarrar lo que no le entró del cable y proceder a restar lo que le dé la medida es una cosa patética y bueno habíamos compartido la foto de la radiografía que era bastante incómoda de ver esa radiografía es una radiografía no es como una foto entonces a mí me parece que tiene cierto valor estético sí 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 o sea sí 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 tiene tiene como entonces la cosa es que existe aparentemente un sitio creo que es en Instagram sí que tiene una recopilación de las radiografías con los artículos más extraños que se han encontrado propios de Jackass exactamente esto es el equivalente al más de Jackass que se metió aquel carrito Hot Wheel con la única intención de que en la radiografía apareciera el carrito Hot Wheel para perturbar al médico o sea esto fue mal lo hizo con toda esa con la única intención de hacer eso porque es Jackass entonces acá tenemos a el señor Pablo Pérez que nos ha contribuido él estaba él estaba desde el jueves viene pensando en que quiero pasar estas fotos quiero que vean estas fotos qué finas fotos entonces quiero compartir de una vez de paso disculpándome con cualquier persona de estómago sensible porque las tomas en rayos X nos muestran de ahí ustedes describan bueno la primera la primera es este la primera podríamos decir que es una extraña ida al gimnasio y la otra definitivamente se llama llegó navidad llegó navidad o encontré una nueva forma de caminar yo titulo esa obra si 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 esa si es por qué por el por el bastón decís vos si por eso o sea el mae encontró una nueva manera de el mae quería hacer un trípode digamos encontró una manera el bastón no aquí se podría se podría decir si 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 entonces obviamente pues todos recordamos el caso del tipo de la yuca al que yo titule al que yo bauticé Pascual yo le puse Pascual pero resulta que hay otros casos más graves porque al menos totalmente porque Pascual en su momento lo que hizo fue pues agarrar una yuca pero Pascual le dio forma a la yuca no sé si ustedes recordar pero Pascual la formó la hizo pero este señor de acá empezó con y eso es lo peor empezó con la parte más difícil del bastón empezó con la parte bueno no sabemos qué más hay abajo porque eso podría ser fácilmente podría ser una sombrilla o puede ser de estos bastones que tienen cuatro patitas abajo también con lo cual con lo cual empezó por la parte empezó por la parte más fácil más fácil exactamente si esos bastones especiales que tienen como una una plancha abajo una plancha abajo ahora podría ser también una sombrilla yo lo estoy interpretando como un bastón de navidad de menta por las rayitas decís vos por la parte esa una cuestión como que yo quería quería este tener tener el aliento mentolado ajá pero quiero que me dure un buen rato así es que voy a ingresar el mentol del otro lado para que vaya subiendo para que vaya subiendo es una buena manera porque va subiendo el aliento don gustavo se nos va a morir es una manera de dar aliento te estás alentando exactamente exactamente ahora si es una sombrilla es muy fregado porque digamos para abrir esa sombrilla hay que ir en el aguacero parado de manos ojalá no sea de esas que tienen el botoncito automático de abrirse y que luego vos te llevas un susto ¿verdad? vos sabes lo que pasa cuando uno se asusta y por accidente apretas el botoncito y abrís el paraguas exacto ¿qué hago? va a estar en el restaurante y que se le abre el paraguas ahí donde lo lleva ahí y diga ay o peor que el mesero el mesero diga señor abra un paraguas aquí porque son 7 años de mala suerte de abrir un paraguas en un interior si porque ya mala suerte con el culo ok no peor que llegue el tipo del mesero del supermercado digo el del supermercado del restaurante y diga señor bienvenido me permite su paraguas y lo que hace es que lo deja uno ahí colgado si le dice si un momentito déjeme agacharme señor tú sabes que que Mary Poppins llevara el paraguas ahí super califres no sé cuál era la palabra pero se llamaría Mary Poppins Mary Poppins oh oh como se dice bastón en inglés can can yes we can oiga este y el otro que 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 yo yo vienes que ahí yo empiezo a pensar de que de que no son ciertas esas radiografías que están alteradas son photoshopeadas a mí a mí me parece no si son ciertas ve a la página bueno puede ser que sea mentira esa foto es en particular no sé si si notas que en la parte de arriba dice una de dos la otra la otra radiografía es para mirar exactamente por dónde ingresó ese ese artefacto entonces si porque todos necesitamos saber por dónde ingresó es de perfil exactamente si digamos esa no es una uretra eso no es una uretra ah no imagínate si fuera no esa es como la definición digamos si usted necesita hacer piernas cuando quiera esa es una buena forma de hacerlo usted se pone una pesa ahí de cualquier de más más entre más pesada mejor y después nada más hace sentadillas y ya está alzando más peso del normal digamos es el cormo de la vigorexia según el según la información que aparece abajo dice que es de 5 libras de 5 libras ajá bueno 5 libras están llevaderas están llevaderas tampoco está como tan grave o sea son 5 libras para andar en el brazo no en el culo exacto pero no todavía en el culo aguantan 5 libras pero 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 ya 15 ya 15 yo no yo no llevaría 15 libras no si 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 ahora podría ser que el mae fue a un gimnasio y se la estaba robando eso es otra que el mae simplemente diga de yo es que esa pesa me gustó demasiado esa mancuerna que mancuerna más yo necesito llevarme esta mancuerna soy soy cleptómano pero soy otro tipo de cleptómano yo me meto las cosas que me quiero robar en el ano soy un cleptomano muchas gracias muchas gracias eso fue lo mío muchas gracias si no lo decía usted lo iba a decir cleptomano ok va este agárramela con la mano estás escuchando la paja nocturna un podcast con fines de lucro mucho pajeritos y pajeritos explicándoles que la próxima paja es el 24 de octubre domingo 24 de octubre 7pm por este mismo medio por este mismo canal y a la misma hora aquí en la paja nocturna versión vía zoom ustedes van a obtener contenido que no se obtiene en la versión en vivo barbaridades que solo aquí podemos decir que eso eso pues ya lo sabe mucha gente porque lo ha visto han visto en vivo y en directo como opera el programa cuando es acá en vivo y como opera cuando ya es este y recuerden obviamente pues deisora decir que pueden ver todos los contenidos en redes sociales en facebook en instagram en twitter en youtube sobre todo dejen su like like ahí está deje su like y otra vez el like vea el like dejen su like ahí y su suscripción y comenten comenten para que para que comenten en youtube para que esta vara se difunda si si compartan para que todos y recuerden que también si gusta dar una muy muy más que merecida y aceptada y agradecida contribución para cubrir con todos los gastos administrativos de la paja nocturna y mi té pues pueden voluntariamente hacer la contribución de lo que gusten al 86428569 con el detalle hashtag una mano para la paja para separarlo pues de las entradas al show en vivo una mano para la paja que es básicamente pues una ayudita para ayudar con el financiamiento porque la paja la hacemos todos la paja la hacemos todos la paja la hacemos todos damas y caballeros nos estamos acercando al final del programa de hoy hicimos que se aguevara hasta la lluvia que ya paró y quiero que nos despidamos hoy dándole las gracias a los que realmente son los verdaderos santos santas y santes que se encargan de que la paja sea posible hoy mañana y siempre odio esta sección el descubrimiento de américa no lo celebra hoy beato vilches arturo si lo hubiéramos puesto a quemar mota en el microondas también la quema de seguro santa fío ramírez los vikingos llegaron antes me extraña que no los mires la serie vikings san carlos rodríguez alemán se me van los españoles se llevaron el oro nos dejaron sin pan santa mirna gutierrez en españa no comen chiveres san kendall cordobay y alobos con el descubrimiento nos dejaron puros robos san denmark delgado denmark 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 pero ahora ya este programa es parte del pasado san gerardo cortez por lo que hizo cristóbal colón aquella vez beato web eduardo estoy tan enojado con la conquista de que ardo amén amén o guau amén o guau el mundo entero linda doña linda doña sandra ya aprendemos ya estamos moviendo la ideología que albaro que albaro no hay más mala gente como la pone a hacer eso como que la pone así es así es como es ser muchísimas gracias gente son el mejor público del maldito universo conocido son el mejor público para el mejor podcast del maldito estúpido universo conocido muchísimas gracias por acompañarnos yo soy Pablo Pérez quienes son buenos quienes son todos bonitos quienes son el mejor público así como se trata a los chiquitos cuando hacen algo ya estoy emocionado muchas gracias por acompañarnos yo fui Javier Medina deseándoles que se cuiden que les vaya bien que saquen su certificado de vacunación lo antes posible y si los que no se han vacunado pues vacúnense pronto para que volvamos pronto a tener una vida normal mientras tanto chau 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 gracias chau